A la cancha Peñarol y Selknam en la undécima fecha de Super Rugby Américas en el Estadio Charrúa. En la fecha de los clásicos ya, con este tap de Carlos Deuz, abría el marcador Peñarol. Sí, rápidamente se ponía en ventaja Peñarol, trae de Carlos Deuz, el jugador del partido. Acá luego una gran virtud de tapar la pelota, el kick de Iriarte. Y Peñarol que empezaba a inclinar la cancha rápidamente en su favor. Sí, iba a venir esta gran jugada de Álvarez, una individual que desequilibraba y corría casi toda la cancha para marcar rápidamente a los 14 minutos de juego aproximadamente, una nueva ventaja, un segundo try que ponía a Peñarol en forma de amplio juego y arriba del talteor. El try allí de Álvarez y una nueva posibilidad para Peñarol que estaba sólido en el primer tiempo. El choque, el arrastre de Alonso, obloca hacia afuera, Zucarino con el pase, buen movimiento para Arcos Pérez y llegaría Dante Soto simplemente para tener que zambullirse en el lingo y apoyar y marcar un nuevo try para Peñarol. Sí, un Peñarol que, así como lo muestra esta jugada y también el try del segundo tiempo, tuvo una gran noche a nivel de los Bucks, mostrando un juego que no había mostrado en todo el campeonato, pero acá el segundo tiempo arrancaba de otra manera, este try de Iriarte, luego de un juego de Bucks de Selknam y el equipo visitante empezaba a descontar y se ilusionaba con poder dar vuelta al marcador, descontaba la diferencia, pero se quedaría en eso, ¿no? Porque Peñarol iba a seguir aumentando el tanteador. Sí, y luego una muy linda jugada que nace entre Tone y Dante Soto que eludía un par de jugadores, se descargaba con Alonso que bancaba el tackle y en un movimiento marcaba un try importantísimo cuando Selknam se venía en la remontada para frenar y seguir ampliando el tanteador. Sí, porque era momento de Selknam, Peñarol prácticamente había defendido en ese segundo tiempo, el equipo chileno hacía todo el desgaste, pero ahí Alonso empezaba a definir prácticamente el partido y esto sería en el final, el try de Selknam para cerrar el partido. Peñarol se queda con el triunfo, con el punto bonus y sigue soñando con la clasificación a semifinales.